Si borracha me gusta Hasta que no te lo I like that song Yeah Bueno, después seguimos con la musiquilla Hola bitch Yo soy Valera Saavedra Tu mamacita Y pues este ha sido un video muy pedido Muy requerido Muy Bueno, tú me entiendes O sea, lo han pedido bastante Uff, me da la calor, te juro De solo pensar el videazo que se viene bitch Pues me ha pedido un culo el tutorial de twerk Porque pues como muchos saben Soy una fanática loca del perreo Llevo el perreo chacalonero Aquí en mis venas Amén Chicas, que son un perreo Uff, no sabes cómo me pongo Cuando ponen un perreo antiguazo Ala, mi corazón Traca, 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 traca Uff, yo no me aguanto Así que voy a poner un poquito de perreo Para que nos vayamos soltando un poquito Bitch De mi playlist, obviamente Siempre todos los perreos que pongo Son de mi playlist Tengo perreo maldito Cuarentena perreando Perreo amoroso Hay para elegir bitch Así que puedes entrar a cualquiera de mis videos Check it out Oye Oye, esto Mamá la quiere como hierna Yo digo que es tierna Pero mi abella Donde están las que pelan tomate Dijo, pelo tomate Proceso, viene el proceso Están solita La verdad tiene que la ver Que me lleve el tiburón Vamos a continuar con el perreo en un rato Porque chica, twerk hay para rato Querían el tutorial Y aquí está bien Como se han dado cuenta Yo ahora estoy con polera Con buzo Que son demasiado chéveres Son unisex Y son oversize De sassy babe Por si acaso Pero bueno La cosa es que estoy con polera y buzo Pero chica Para el twerk Yo creo que necesitamos Algo que resalte más Ese durazno precioso Que nosotros tenemos Puedes buscar Un pantalón Un short Que tú sientes ahí Como que te reluce Toda la retaguardia ¿Tú me entiendes? Que no sea como que muy pegado Porque si es muy pegado Pues chica No se va a ver el movimiento Y nosotras creemos que el movimiento Pues se vea Para esto No importa si sientes que no tienes culo Lo que importa es que disfrutes Aparte yo he visto chicas Que realmente son así Bien, bien flaquitas Y hacen el twerk Mejor que muchas chicas Que tienen un culazo Sinceramente Se mueven mucho mejor Que otras chicas Que realmente tienen el real poto Pero no lo saben mover ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? Sí que suena vulgar Bueno, tú me entendés Estamos entre bitches Así que normal Así que es hora De hacerme la cambiación Ahora voy en mi bitch ¡Ay! Me volví una bitch Me encanta Me puse así el cabello Porque pues ya se ponjó Entonces dije ya ¿Para qué no se note tanto? Un peinadito Bueno, me cambié de polo Por un nuevo Con el que ya se cómoda Por fin Seguimos con el mismo shortcito Y es hora de comenzar el video Vamos a comenzar con el paso básico Ya sabes El de traca, traca Así que bitch Espero que hayas pausado el video Que ya te hayas puesto ready Que estés hidratada Que estés lista Para romper esa cadena ¿Cómo se ve mi foto? ¿Se ve? Ojalá Será lo que el universo quiera ya Entonces vamos a Posición de batalla ¿Cómo es posición de batalla, chica? Así Y es Los pies no pueden estar juntos A la altura de los hombros Que se pongan un poquito más abiertos Que los hombros Que hayas libre de movimiento Libre de movimiento Libre de movimiento Vamos a agacharnos Un poquitico Si agacharnos No tenemos como libertad De cadera Sigue todo bien Vas a poner tus manos en las rodillas Mirando así Mirando así En lo personal Yo siento que hay como más libertad De movimiento Al ponerlas Así Así bitch El movimiento no es de la espalda O sea no es No por favor No hagan eso Porque de verdad chica Que te puedes estimar la espalda Y eso ya no es culpa El movimiento es de esta zona ¿Cómo se llama? Copsis Cadera Esta parte del cuerpo Que tenemos todos los manos Tienes que como empezar a moverlo A sentirlo Una vez que tienes dominado así Pues muevelo para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Arriba Abajo Arriba No se nota mucho Pero estoy haciendo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Y ahora no estoy agachada Así como así Y hago el Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba La cadera Acá Esta parte Trato de mantener Mi espalda recta Y esto es El movimiento de bajar Esa es sofisticada Toda otra empoderada Pones en posición de guerra Ese movimiento que hemos estado practicando Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Lo vamos a hacer Espalda en el tral No estoy sacando fotos Sin espalda en el tral Bajamos Manos Como quieras Las puntas Están un poco abiertas Recuerda que el movimiento Que te dije es como que Arriba Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Poco a poco Le vas a meter así Más fuerte Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A ver Quiero ver Quiero ver Este bicho Tiene potencial Y una vez que tengas terminado Ese movimiento Chiga Ya traga 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 Ya chica Es hora de practicar Bueno Es hora del movimiento Número Dos Esto creo que se llaman Los laterales Porque va de un lado Va otro Entonces Lateral Comencemos Paradas Piernas un poquito Más abiertas Que los hombros La altura de los hombros Tal vez un poquito Más abiertas Pero todo buchi Ven por ahí Juntas del pie No así Sino un poquito Así Vamos a comenzar Haciendo esto Paradas Vamos a hacer Rodilla abajo ¿Ves como no hago tensión? O sea, se mueve como que Mi pierna es como Rodilla abajo Rodilla abajo Y cuando hago eso Como que va cambiando Entonces Una Y cuando hago la otra Esta se regresa Sobitch Sigue Sigue Trata de hacer los movimientos No como que Sino como que Claro Ya podemos ponernos En pose de guerra Las rodillas un poquito Flexionadas Los brazos los puedes apoyar acá Tus dos rodillas Tienen movimiento Porque el peso está distribuido En ambas Y entonces vas a hacer Uno Dos Uno Dos Uno Dos Es como estar aquí Parada y hacer Uno Dos Uno Pero lo que estás aquí Es así Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Para hacerlo al ritmo De la música Siguiente paso Yo le digo la tímida Porque aparte de que no me sé el nombre Me parece como de chica tímida Al comienzo Por lo que se va a hacer tour ¿Me entiendes? Tus pies no van a estar a la altura Los hombros van a estar Un poquito más abiertos Y esto es movimiento de cadera O sea, no vas a volver a tu espalda chica No vas a hacer así Brazos no Déjamelo quietos Si quieres puedes ayudarte Como que agarrando algo Y haciendo así primero Como que te agarras Y mueves solo Tu cadera Básicamente es todo movimiento Así o así Se mueve mi poto ya Pero chica Tú no quieres que te vean Haciendo eso donde todo lo ves Entonces chica ya sabes Quiero que solo se mueva esto Esto no por favor Chica esto no No las quiero ver como gusano No las No las quiero ver como gusano Van a decir Yo vengo de mi masterclass De tuer De Valeria Sabedra Tu bitch favorita Tu mamacina Sabes que te puedes enamorar No te va a salir en la primera Tal vez no te salga en la quinta Tal vez no te salga en un mes Pero si sigues intentando Si te va a salir Yo recuerdo que cuando yo comencé A querer bailar twerk Y simplemente querer hacer esto Puta mana No podía No podía chica Era triste verme Sabes Era triste No quiero recordar esa época Pero después de miles de horas Mirándome al espejo Practicando el arte de twerk Sudando Sufriendo Sufriendo Por un sueño Lo logré Así que si yo pude Tú puedes bitch Así que vamos a hacer esto Vamos a intentarlo con música Así que vamos a ver como sale Ahora el cuarto y último paso básico Que haremos hoy día Yo a este le digo La terremoto Porque es como que normal Pero cuando comienza es La puta madre Es básicamente El twerk normal Pero ya no nos agachamos tanto Más bien lo hacemos como semisentados Arriba, abajo, arriba, abajo Vamos a hacer un círculo Con nuestro foto Vamos a dibujar una O Como que Eso, eso, eso Y bajo Bajo, bajo Y sube de nuevo Y es una O Vamos practicando solo Moviendo esta parte Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo Y vamos a hacerlo Mientras hacemos esto Eso La O El círculo no es necesario Que sea tan grande Bueno, es hora de intentarlo bitch Y no hace nada Y pues bitch Eso ha sido básicamente todo Espero que te haya gustado muchísimo Ya sabes que me puedes seguir En mi Instagram El buzo que estoy usando antes Entonces es Sassy Bait Envío gratis Por compras mayores a 80 Espero que les haya gustado muchísimo el video Si les ha gustado Por favor, compártanlo Bitch, ponme un perreo Haz una historia Para ir a Instagram Haciendo uno de esos pasos Y etiquétame Que yo lo voy a reposear Voy a estar feliz De sentirme una profesora Espero que les haya gustado Realmente mucho el video Si les gustó alguna parte Pues háganmelo saber Hacer twerk Me parece algo demasiado chévere No importa si eres chico O chica Si estás gordo Si estás flaca Si no tienes culo Si sí tienes culo Si te empila Si te gusta Hazlo bitch No tiene nada de malo Inténtalo Ya sabes bitch Para que cuando termine la cuarentena Y te vayas un tono Revientes en el tono Revientes Que digan Ah, su macho ¿Quién es esa ahí? Y tú estés toda potra viva Perreando Tirándote un paso En serio quiero ver Si lo intentan Un besote Las mejores Buenas vibras Para ustedes bitches Creo que el próximo video Por fin va a ser La segunda parte De viendo mis chats De Facebook De Chibola Si lo has visto La primera parte Pues te debe estar saliendo por aquí Chats de amor De gileo De los chicos que me gustaban De las huevadas Que decía cuando era Chibola En Facebook Así que si quieres verlo Chequéalo Voy a grabar la segunda parte Así que lo estaremos viendo pronto Aunque no Mi próximo video Va a ser mi video De mi cumpleaños Porque mi cumpleaños Es este 16 de junio Diga, me saludas ¿Qué te pasa? Me resiento Bueno, ahora sí Eso es básicamente todo Un beso bitch Cuídate Y recuerda Que la que no es perra No lo esperaba No lo esperaba Gracias por ver el video.